en esta presentación dada a las reiteradas inconductas gravísimas por parte del doctor Leiva en donde presiona a jueces independientes, en este caso el doctor Leiva y no es la primera vez en esta causa BUSI, sino es la tercera vez recordemos que en la causa de Javier Noguera, el intendente de Tafi Viejo y en la causa de un conocido constitucionalista, el doctor Roberto Toledo también ejerció presión para que los fallos salieran de una determinada manera siempre a deseos del poder ejecutivo o del poder legislativo una vez más el doctor Daniel Leiva demostró que no es un juez imparcial que no es un juez independiente, este sector gremial al que represento no va a permitir que el hilo se corte por lo más delgado el que se tiene que ir del poder judicial es el doctor Daniel Leiva recordemos también que no es la primera denuncia que realizo en contra de este vocal dada que la primera denuncia que está radicada en la justicia federal es por haber violado la cuarentena al haberse reunido en un asado con las cabezas del poder ejecutivo y del legislativo que tampoco nunca supo explicar qué hacía en ese asado gracias no Gracias por ver el video.